Hola, hola Oscar, 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 ven, 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 hola a todos, acabamos de llegar al teatro Alcázar Cofidis, como todas las tardes, vamos a hacer el alma de Vallenclan, que algunos de vosotros visteis en aquellos vídeos que publicábamos, pero vamos a saludar a este individuo que está aquí, ey, ey, corre, ven, ven, saluda, saluda, vamos a empezar la función, dile a toda esta gente que vengan, que vengan, que aquí pasan cosas, venid a vernos, venid, bueno, aquí, aquí, mira, aquí, te podemos contar algo, desde aquí, miren, aquí pasan cosas, hemos pasado por todo tipo de situaciones, como podréis imaginar, un día hubo dos espectadores, dos, o sea, y bueno, vamos a llegar a menos siete espectadores, en algún momento, pero yo creo que ya esto está superado, esto ya va para adelante, y vinieron dos, uno se llamaba Álvaro, y ella, la chica que venía con él, Alicia, yo le pregunté, bueno, pues intimamos con ellos y tal, y ella iba a decir que sí, y ella le dijo, no, se le quedó una carita al pobre, pero qué pasó, que vino la función los dos solos, le explicamos la función, fue para ellos una noche mágica, inolvidable, lo sabemos, porque al día siguiente se presentó Álvaro con un libro, nos lo regaló, y en la dedicatoria ponía todo esto, que se habían ido a cenar, habían hablado de la función, que había sido un momento, para ellos una cosa muy, muy especial, y al final la dedicatoria del libro era Macbeth, de Chespi, de Chespi, ponía, de Álvaro, con mucho agradecimiento al Brujo y a Javier, Alicia y yo, ya somos pareja, venid al teatro, venid al teatro, que pasan cosas, venid, venid al teatro, venid al teatro, venid. Como manzano ya limpia, por la mañana, canta el alma de la lluvia, porque el campo de la lluvia.